ay, perdón pero está bien no importa ay, no debí ganarte ¿verdad? es que no debí jugar tan bien no, no debí haberte dado esa paliza caray y mucho menos debí de haberme saltado en la red gritando como loca que te gané en eso tienes razón Mira, la verdad es que no me importó mucho porque te veías muy bien mientras gritabas. ¿En serio? Sí. Esa cara de ambición despedida siempre se me ha hecho muy... Oye, Carlos, ¿por qué nunca has intentado algo conmigo? ¿Qué? Sí, o sea, esta es como la cuarta hojita vez que salimos y pues, no sé, ¿por qué nunca has intentado algo más? Ok, esa es una muy buena pregunta, muy bien hecha, bien formulada, muy, muy buena pregunta. ¿No te gustó? No, 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 no es eso. No es eso. Entonces... ¿Qué? ¿Tienes algún problemita con...? No, para nada, ¿eh? Te aseguro que todo el equipo funciona con morbeloquito y... Pues claro que puedo, pues, ¿sabes, no? Ay, ¿sabes qué? Discúlpame, es que yo no sé qué es lo que me pasa, siempre hago lo mismo cuando estoy saliendo con alguien, es como... es como si tuviera en mi cabeza una neuronita estúpida y ella es la que se encarga de hablar, te lo juro. Tranquilícate, tranquilícate. Yo también tengo esa... neuronita estúpida que... pues nada más veo una mujer y se aterra. Y en lugar de acelerar las cosas, decide ponerse... respetuosa. ¿Respetuosa? Sí. Mira, Diana, la verdad es que yo no quería equivocarme porque... hace mucho que no conocí una persona tan interesante como tú. Además, soltaste muy buena en tenis y perdón, pero... Te invito a cenar a mi casa. Yo cocino. ¿En cena? ¡Ah, claro! ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, eh... lasaña. ¡Ay, mira! Pues te preparo lasaña, ¿no? Claro, si no tienes otro compromiso. No, nunca tengo plan... Tampoco vayas a pensar que soy un ñoño que nunca sale. Lo que pasa es que, pues, en general, estoy... libre. ¡Wow! Me vas a hacer lasaña. Me siento muy honrado. Esto es importante, ¿eh? Ok, entonces yo llevo el vino. ¡Condones! ¡El vino! ¡Sí! ¡Tú llevas el vino! ¡Es lo que yo quise decir! ¡Tú llevas el vino! ¡Ay, no llego tú! ¡Condones! Creo que la lasaña no sabe también con condones, pero... Mira, yo llevo el vino y... Si quieres... También puedo llevar... ¿Dónde? ¡Si quieres! Ok, entonces el vino y los... Tengo que aprender cómo se hace una lasaña. ¡No! ¡Ponan, pero si quieres! ¡No, por este! ¿Las ocho? ¿Las ocho? Sí. Ok. ¡No, por este! ¡No, por este! ¡No! ¿Las ocho? ¡No! 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 Hay que celebrar, por fin sucedió, saca champaña, pues apareció un hombre al fin. Que tiene el valor, y hoy se tiene amor, perderte en su piel, probar su sabor, morder su mentor, sentir su calor, que me replacé, sumergirme en su olor. Pues hoy sentiré amor. Tú no aprendes a estar, sin contacto y sin pasión, pues se puede sonar. No se mueve el corazón, y aunque sientas soledad, no te dices que más da, pero sabes que al final, la noche siempre dolerá. Más hoy llegará la oscuridad, y la enfrentaré con felicidad. Él me abrazará, no habrá más dolor. Pues hoy sentiré, hoy sentiré, sí, hoy sentiré. Amor. 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 Amor.